Los cuatro candidatos a la presidencia de El Salvador se encontraron por primera vez en un mismo foro para presentar las propuestas centrales de su plan de gobierno 2019-2024. La ANEP realizó el Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE 2018 en donde los cuatro candidatos presidenciales, Carlos Calleja, Nayib Bukele, Hugo Martínez y José Alvarado comunicaron sus propuestas en empleo y desarrollo humano, salud, educación, nutrición e infraestructura. Cabe aclarar que no se trató de un debate sino de un foro en donde expusieron sus propuestas. Esperemos que en los próximos debates sí puedan contraponer ideas para ver de qué cuero salen más correas. En este video analizo a detalle los mejores momentos y las frases más polémicas del primer encuentro en el cuadrilátero de los candidatos presidenciales del 2019. El candidato de Arena, Carlos Calleja, comenzó su discurso con su trillada frase Vamos a construir el mejor gobierno de la historia de El Salvador. Otro compromiso que tengo aquí frente a ustedes es construir y formar el mejor gobierno de la historia de El Salvador. ¡Ay no ames! Lo cual, además de ser una promesa rimbombante y demagoga y parecer eslogan de superselectos, es imposible. Puesto que el siguiente gobierno, si quiere hacer algo bueno, deberá ser un gobierno de transición. Un gobierno que tendrá como tarea comenzar a sacar al país de la crisis en que se encuentra y preparar el terreno para una evolución en todos los sentidos. Carlos Calleja, su gobierno no puede ser el mejor gobierno del mundo mundial. Debe ser un gobierno que siembre los cimientos para mejores gobiernos en el futuro, cortando de tajo la corrupción y todos los males que impiden el desarrollo y el progreso y que encamine todo el dinero en inversión social sin robarse ningún centavo. Pero con la gente de arena adentro es literalmente imposible. Yo siempre tengo un triángulo en mi mente cuando pienso en el país que quiero construir. Y dale con el triángulo de cuatro lados, que alguien le diga que cada vez que dice eso se vuelve material de memes. Nayib Bukele comenzó su discurso recordándole a la gente que es imposible que arena y el FMLN después de tantos años de gobierno hagan algo si han desperdiciado cinco generaciones llevando a El Salvador a la pobreza y a la miseria. A mi derecha tengo al representante de un partido que ha gobernado por los últimos nueve años y medio, casi diez años. A mi izquierda el representante de una coalición que en su conjunto gobernó los anteriores 50, 20 de arena, 5 del PDC y los restantes del PCN. 11 gobiernos aquí a mis costados, cinco generaciones perdidas. Además mencionó que mientras el mundo vive su cuarta revolución industrial, en El Salvador se sigue discutiendo si hay que ponerle luz eléctrica a las escuelas y eso es porque el dinero que habría que invertirlo se lo han robado, ustedes ya saben quiénes. El candidato del FMLN, Hugo Martínez, comenzó sus intervenciones también con su propia versión del triángulo. El triángulo virtuoso. ¿Por qué tienen obsesión con los triángulos? ¡Hágame usted el favor! Tres aspectos fundamentales que los he venido planteando desde el inicio de mis intervenciones en el triángulo virtuoso. ¡Ay, no ames! El candidato de Vamos, José Alvarado, con una entonación de pastor religioso, comenzó su participación tirándole fuerte a arena y al frente, y prometió sacar también a todos los políticos corruptos. Los que nos han gobernado se han robado nuestros impuestos en sacos, bolsas negras. En el campo de la educación, Naive insistió en invertir en la modernización del sistema, que se encuentra años luz de los estándares mundiales, y volvió a señalar que a nivel educativo nos encontramos en la edad de piedra, por todo el dinero robado, por ustedes ya saben quiénes. ¿Por qué entonces todos nuestros niños no tienen una computadora o una tablet? ¡Ay, que es muy caro! Cuesta 200 millones de dólares. ¡Caro! ¡Caro no es! ¡Caro son los 300 millones que se robó uno, más los 350 millones que acusan haberse robado el otro! ¡I'm sorry for everybody! La única que se atreve a decirlo soy yo, pero es la realidad. En educación, Carlos Calleja se dedicó a prometer becas, inglés para todos, pasantías pagadas, sin hablar de modernización del sistema educativo. Una de las propuestas en educación más interesantes de Hugo Martínez fue la flexibilización en las universidades, que permita a los estudiantes trabajar y estudiar al mismo tiempo. Claro, esto sería más efectivo si en alianza con la empresa privada, se contratara a jóvenes sin exigirles experiencia y los entrenaran en sus mismas áreas de estudio para que paralelo a la formación universitaria se capacitaran con la práctica laboral. El que se voló la barda fue el candidato José Alvarado, que ya se convirtió en material memeable y que ahora es conocido en redes como ¡Josué Laigir! ¡Al infinito y más allá! Si antes nadie lo conocía, don José, por fin logró destacar con este comentario. Vamos a hacer que todos los salvadoreños estén preparados para que puedan llegar al infinito y más allá. ¡Ay, qué bruto, pocalicero! En salud Calleja prometió, prometió y volvió a prometer hospitales nuevos, medicinas, atención médica de primer mundo y usó nuevamente como anzuelo electoral populista el tema del escalafón de salud. Nayib insistió nuevamente en invertir y modernizar el sistema precario de salud y en todos sus trabajadores. Habló también de la negligencia médica que produce miles de muertes al año. Josué Laigir repitió en su discurso 400 veces la palabra ¡vamos! Si ya sabemos que es del partido ¡vamos! Por lo demás, puro discurso vacío. También vamos a cambiar la forma. Vamos a hacer la receta de medicamentos. Vamos a trabajar. Vamos a abordar la sobrealimentación. Vamos a trabajar. Vamos a hacer un gobierno. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Al infinito. ¡Y más allá! En nutrición Nayib habló de implementar la educación prenatal, un programa de inversión en nutrición que repercutirá en la formación e inteligencia de los niños. Calleja también apuntó a una educación nutricional prenatal con visitas a comunidades. Hugo Martínez puso de ejemplo el programa Vaso de Leche que trabaja de la mano con los ganaderos y prometió seguir llevando alimentación sana a toda la población. Para terminar en el tema infraestructura, Hugo Martínez tachó de Elefante Blanco, que en economía se refiere a una obra con altos costos, pero muy pocos beneficios, a la propuesta del aeropuerto de Nayib Bukele. Y no necesitamos empezar o plantearnos una gran obra, un gran Elefante Blanco, si no hacemos el potencial de desarrollo que se requiere ahí. El candidato de Vamos planteó su programa Cero Trabazón, en el que prometió que el problema de las trabazones será cosa del pasado y que vamos a llegar a nuestras casas en menos de media hora, como pisa a domicilio. Nuestro programa de movilidad se llama Cero Trabazón, ¿usted lo entiende eso? Que lo lleve de su casa al trabajo, en el área metropolitana, aquí de la capital, en menos de media hora, como pisa en media hora. Falta de capacidad, o sea, eso falta de talento, eso falta de seguridad. Nayib habló del proyecto del aeropuerto en la Unión, y lo consideró como polo de desarrollo en toda la zona oriental. Habló también de un tren de mercaderías a Centroamérica, y de la inversión en el puerto Cutuco, y volvió a mencionar que con los 300 millones robados de SACA y los 351 de Funes, se podrían haber hecho tantas obras, pero prefirieron saquear al pueblo. ¿Estamos quejando de un aeropuerto nuevo? Es de verdad, es broma. ¿Cómo es posible que un candidato se ponga a un aeropuerto? Porque es muy caro, pero ¿quién ha dicho cuánto va a costar? Si una empresa lo va a construir, si será un asocio público privado, ¿quién lo va a pagar y cuánto cuesta? En todo caso, costará unos 351 millones de dólares. Y no es eso lo que está acusado a un expresidente, que se fue a asilar a Nicaragua. Carlos Calles habló de que primero debería invertirse en carreteras y que por ahora un nuevo aeropuerto no es prioridad. Para finalizar, habló de la posibilidad de echar a andar un metro aéreo y prometió 50.000 nuevas viviendas. En fin, falta aterrizar las propuestas a los cuatro, respondiendo cómo, cuánto, cuándo, dónde, si son viables o factibles y si son prioridades para la primera transformación del Salvador. En mi opinión, tanto Bukele, Hugo y Calleja tuvieron buenas participaciones. Muchas de las propuestas de Calleja quedan sin responder al cómo y suenan a discurso politiquero. El discurso de Hugo suena correcto, pero también se quedan en el limbo sus propuestas, que parecen más continuidad al gobierno de Serén que otra cosa. Y las de Nayib suenan retadoras e innovadoras, pero hace falta afianzar cada una de sus propuestas. De Josué Laigir ni hablar. El supuesto candidato sin pasado es el que más o no ha pasado a demagogia y a promesas vacías. Sin lugar a dudas, vamos no es un partido que huela a diferente, es más, apesta a lo mismo y eso que acaba de nacer. Hasta aquí con esta edición de Nueva Generación. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que puedes apoyar el financiamiento de este canal a través de la plataforma www.patreon.com Soy José, youtuber. Amigos, como siempre, gracias por preferir este canal. Muy atentos porque la cosa se pone color de hormiga. Soy José Valladares y nos vemos en otra edición de Nueva Generación. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!